Nuestro cuerpo no puede absorber las proteínas tal y como las ingerimos. Necesita realizar el proceso de digestión y degradación en el estómago y en el intestino para descomponerla en elementos más pequeños. A diferencia de los carbohidratos, la digestión de las proteínas empieza directamente en el estómago. Cuando olemos, tocamos o saboreamos un alimento, se produce una respuesta en nuestro organismo y es que a través de las células parietales situadas en el estómago se comienza a secretar ácido clorhídrico que deja un pH óptimo para la secreción de la pepsina, una enzima que degrada la proteína y la convierte en péptidos, que son cadenas más cortas de aminoácidos. Os podéis imaginar el por qué pepsi se llama así, ¿no? Su creador quería hacer de esta una bebida digestiva y sustituta del café, así que uno de sus ingredientes era la pepsina, aunque actualmente han ido cambiando. Cuando la digestión del estómago ha terminado, este mejunje llamado quimo pasa al intestino delgado. Aquí se neutraliza el quimoácido y el páncreas es estimulado para que secrete enzimas proteolíticas llamadas tripsina, elastasa, quimiotripsina, carboxipeptidasa, que se encargarán de hidrolizar todo lo demás. Una inadecuada digestión o absorción de las proteínas aparece cuando la secreción o la activación de estas proteasas son insuficientes, como en el caso de la fibrosis quística o la pancreatitis crónica. Ahora que han sido hidrolizadas, pueden ser absorbidas por las vellosidades de nuestro intestino, que se llaman enterocitos. Estos contienen aminopeptidasas, que hidrolizan la mayor parte de los péptidos, liberando aminoácidos y transportándose, acoplados en el transporte del sodio, hasta el hígado, y desde aquí pasan a la circulación general a disposición de las células que los necesiten. Al torrente sanguíneo solo pasan aminoácidos libres, aunque nos encontramos con diferentes situaciones en las que compuestos más grandes consiguen superar la barrera de los enterocitos, dando lugar a una respuesta inmunológica no deseable. En el caso de la celiaquía ocurre esto. Debido a que el organismo percibe el gluten como algo malo, daña sus propias vellosidades intestinales, dejando pasar moléculas más grandes, ocasionando una intolerancia a dicha proteína y dificultando la absorción de muchos nutrientes. Esto son vellosidades atrofiadas por la celiaquía. Y todo esto que os he contado es lo que sería la digestión de las proteínas ultra mega super muy resumido. Por cada suscripción a este canal hay un gatito feliz.